Si pensabas que el drama entre Shakira y Piqué se había acabado, siento informarte, pero una vez más estabas muy equivocado. Como si todas las polémicas que involucran a la expareja en los últimos meses no fueran suficientes, aquí viene una nueva polémica. Según la periodista española Verónica Bastos, del programa español La Mesa Caliente, la periodista afirma que Tonino, hermano de Shakira, intercambió golpes con Piqué tras una fuerte pelea entre el jugador y la cantante. La noticia del fin de semana es que, se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parece Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana. Según la periodista, hubo que llamar a la policía. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe un reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente. La periodista dijo. Cabe señalar que ninguna de las partes ha hecho declaraciones sobre el suceso.